El curso de Oligida Vén se llama Política Comparada, es un curso de política comparada en español. Hemos visto las crisis, hemos visto la democracia y hoy hemos visto la transición. Es muy centrado en los regímenes políticos, pero también en los actores de cambio, en las formas de cambio. El objetivo de este curso es de tener una comparación entre diferentes países, pero también de comparaciones temporales dentro de un mismo país o de diferentes regímenes. Hemos utilizado muchos autores que intentan definir sin darse una visión universal de la democracia. ¿Puedo évoquer los mismos tipos de explicaciones para los países que van a la democracia o para los países que se desran? Efectivamente, no hay una sola respuesta y no hay una teoría en la democracia. Es una clase en la que estudiamos los diferentes teorizadores de la ciencia política y también usamos ejemplos concretos y de la actualidad. Muchos son venidos a Sciences Po porque se interesan a la política y porque quieren un día ser un actor de la política. Y entonces, a veces, son excesivamente políticos. Entonces, yo intento a calmarles un poco y les darles un poco de los datos analíticos, los más objetivos posible, para evitar que tengan una visión demasiado partida de su país. Yo hice mi escolaridad en un établimiento franco-allemano, así que es cierto que yo conocía un poco más la cuestión alemán y europea. Yo vengo del Brésil y es cierto que yo conocía un poco la política de Latinoamérica, pero solo de mi país. Yo soy franco-brésiliano, así que es la segunda nacionalidad que me preocupa en este curso, porque en este momento la cuestión de la democracia es absolutamente central al Brasil. Creo que esta clase nos permite conocer y ver más allá de lo que yo misma como mexicana y nosotros latinos saben y poder expandir más nuestros conocimientos y saber más sobre nuestros propios países y poder conocer y generar esas soluciones a los problemas que hoy persisten en América Latina. Creo que el contacto con otros estudiantes de otros países y los cursos que nos danos les ayudan a mejor posicionar los países que les interesan. Gracias por ver el video.